CREEP OF THE NECRO DANCER Que es simplemente cuando desbloqueamos a un enemigo Aparece aquí Y podemos entrenarnos con él Son mini pantallas Y básicamente Es para ver los movimientos que hace Saber como se mueve Poco cosa más Nada más, aparte de eso He probado el daily challenge Es super complicado Y poco cosa más Vamos a empezar a zona 1 A ver, que nos depara el futuro He visto que por aquí brilla algo Toma ya diamante Guay, guay, guay Vale, aquí hay una tienda Pero no hay dinero Vale Seguimos Seguimos a ritmo de la música Toma Una lanza Vale, y unas bombas Perfecto Vámonos ¡Musicote! Vale, con la lanza Lo que hacemos es Eh, aquí hay algo ¡Vámonos! Vale, vale Vale, ya podemos bajar a la siguiente zona Voy a investigar ya que estoy Que no me cuesta nada Vale Vale Vale, cogemos dinero Vamos a coger el cofre Una torcha Que no sé para qué me sirve Seguimos investigando la dungeon Uff Vale, para conseguir el diamante Y así compramos mejoras Mejoras para el personaje Así que Muy bien Vale Por lo que veo la dungeon ya está acabada Bajamos con la calma Al ritmo de la musiquita Siempre Y bajamos al siguiente nivel Vale Esto de aquí Es un shrine ¿Qué significa? Nos dará un poder Bastante aleatorio Sinceramente ¡Oh! Aquí está Merlin Vale Esto es un hechizo Que no me los conozco aún Como para Bueno, aquí hay otro desbloqueable Vale Y dinero en una trampa Que no voy a caer Intentaré no caer Necesitamos una llave de oro Vale Y me dicen que cabe A ver, a ver, a ver Uff Merlin me ha dicho Caba Para encontrar a llave Lo veo mal, eh Uff Un slime dorado Vale Un momento de vida Vale Esto es una trampa Que ya caí En el otro episodio Y me han dicho Excava Para encontrar la llave Yo Al ritmo de la música Hago lo que quieran He visto que la serie Ha tenido una aceptación Más bien normalita Pero bueno Como el juego me gusta Dick from the Golden Gate ¡Mírala! 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 Aquí tenemos a Merlin ¡Hola Merlin! See you in the lobby Vale Vale, es el segundo ¡Uh! ¡Dragonaco! ¡Oh! Dragón destrozadísimo Lo que no sé es el hueco ese Toma ya Que viene un fantasma o algo Vale Seguimos Seguimos bajando ¡Uf! ¡Aaah! ¡Fuck! 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 No nos hemos podido pasar la primera zona Pero Hemos desbloqueado a Merlin Merlin ¿Qué tienes? Vale Estos cofres aparecen en los A ver Estos ítems aparecen en los cofres Son hechizos Y cosas súper de raras Ahora me interesa vida Creo yo A ver aquí que venden El látigo Queso Que es comida Vale Voy a desbloquear el queso Y más vida Vale Vámonos A seguir a zona 1 Vámonos Debería ser Cada vez más fácil Porque Aparecen ¡Oh! Para de diamante Vale Vamos a ver ¿Qué más descubrimos? ¡Oh! Me acabo de quitar un corazón Por la cara Súper guay La verdad es que lo denominan como Un hardcore RPG Así que Lo considero como tal Súper complicadísimo Un cofre para mí Una antorcha Vale Aquí veo que ¡Oh! Cofre escondido Toma La espada grande Vamos a ir por aquí arriba Vale Conseguimos dinero Otro cofrecito Lanza de fuego Ah no De sangre Aquí hay un camino secreto Toma ya Me he quedado Me he quedado uno de vida Es lo malo Vale Más o menos lo domino Vale Con el dinero Voy a ir a la tienda Que está arriba Vale A ver que puedo comprar ¡No! 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 Mira que hay algo ¡Hay algo oculto! Y aquí también Bombas Bueno Bueno Una manzana Uff Y left ¡No! 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 ¡Qué tontaco que soy! ¡Tontaco! No Estoy He conseguido un diamante A ver si puedo comprar algo Con un diamante Veo que aquí Ya nada Antorcha Es que la antorcha A ver algún hechizo Merlin Bueno Este es hechezo Hechezo, hechezo Desbloqueado Y así encontraremos más cosas en los cofres Venga, va Ya me han quitado medio corazón La verdad es que empezando con este arma Es caca Es caca, pero bueno Tiremos 19 monedas ¡Uf! ¡Hala, venga! Son partidas súper rápidas Súper, 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 súper rápidas Vale, aquí hay Festival, ¿eh? Aquí hay fiesta Vale, cofre Una manzana Vale, seguimos investigando Aquí arriba tiene que haber algo ¡Sí! ¡Oh! Espadón de oro Vale Si nos mantenemos en el ritmo Esto lo dije en el anterior episodio, pero bueno O sea que El suelo brille Tendremos el doble de monedas Si no me equivoco El doble o el triple Algo así Vale ¡Oh! Otra vez la espada igual La misma Vamos a investigar aquí Que no haya Hay un hueco ¡Me timaron! ¡Me timaron fuerte! Vale Vale, aquí hay una puerta Diamantito para mí Necesitaría dos Para poder desbloquear algo Necesito dos ¡Vámonos! Y si no me equivoco El multiplicador Solo lo conseguimos al matar ¡Wow! Vale Dragón derrotado Vale Voy a investigar Mira aquí hay una tienda 141 Me lo compro todo ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! Me compro la mochila Que ahora mismo La antorcha Y nos vamos ¡Dios! ¡Cómo canta! ¡Madre mía! Me estoy poniendo ¡Madre mía! Me está dando energía ¡Bajamos! Zona 2 Bueno, no Nivel 2 De la zona 1 Aquí hay bombas Vale Vale De momento Tenemos vida completa Vale Un hechizo White scroll Lo he perdido Medio corazón Aquí cantan 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 Lolo 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 Dios madre mía Se va a quedar Desgañitado El queso Ah, no me dejan Uy, que me vuelve a pasar lo mismo No Vale Me he comido la manzana Vale Rompiendo estos bloques Vamos a investigar si hay algo Espero que no vaya con tiempo Ya sería la bomba Vale Vamos a irnos por aquí arriba Vamos bien Vamos Tenemos comida Para recuperarnos ¡Uy! Este diamante ¡Qué rico! Bien, ahora os podré enseñar Vale Esto es un shrine Se llaman así El shrine de la paz Cada uno hace una cosa Bastante aleatoria Y no tengo ni idea De lo que hace este Pero bueno Mira En este caso Nos ha dado un corazón más Perfecto ¡Ostras! ¡Eh! ¡Mis armas! ¡Mis armas! Vale Nos ha troleado un poco Bastante El shrine este De los Painers Voy a explicar Esto He perdido Todas mis armas Todas mis armas Tengo dinero Tengo mis diamantes Pero ahora viene este ¿Y qué? ¡No! Vale Canción acabada Nivel siguiente Me acabo de matar ¿Por qué? No entiendo ¿Qué ha pasado? Canción acabada Bueno Podremos comprar Más cosas Más Que aparezcan Más cofres O la armadura Yo creo que la armadura Va a ser la clave Vamos a seguir Por la zona 1 Cada vez Se nos hace más fácil En teoría Ya he perdido Un corazón y medio Pero el diamante Lo vale Vamos picando Vamos picando Vale Pues tener una buena partida Rains Kaka Uy Este cofre Hechizo de fuego Uff Y Wright A ver Uff Ostras Este se recarga White 10 muertes ¿No? Si Guapo La antorcha Es lo que no se Vamos Canta Ahora canta Vale Cota de malla Rara De cuero Bueno Ya voy Primera equipación No está mal Y puedo comprar Canta 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 Por tu papi Vale Hemos recuperado Un corazón O sea que Si que hay que ir rápido Vale Vale Vamos a coger El poco dinero Que tenemos Vale Vale Y creo que ya está No voy a investigar más Que luego lo pierdo Mira que hay una tienda Armadura más potente Pero Y un cofre Por 40 A ver A ver ¿Dónde está el cofre? Chis Bien No me he equivocado Aún no lo domino Por si no lo parece ¡Ah no! Puñetero mono Vale Vale Vamos a investigar aquí abajo Que no hay nada Vale Eso es una trampa Vamos a comprar un cofre Yo creo ¿Eh? Ah Unas botas De hierro Al principio yo creo Que la equipación Hola Debajo Y un Follón Algo Venga Vayan pasando Vale He perdido un corazón ¡Olé! ¡Olé! Anillo de carisma Toma Diamante Dos diamantes Vamos a ver Que hay para arriba Si me he dejado algo En principio Vale Cuando las barritas De abajo Se pongan roja O rojas Es que Está a punto de acabar La canción Creo Bueno Aquí hay un slime De ropa Uy El diamante Que rico El diamante Que rico El diamante Rico El diamante Uff ¿Qué es esto? Vale Vale Si tuviera la pala De titanio Que si no me equivoco Se podría comprar Arriba Si no se me hace Rápido Con la pala De titanio Consigo Algo Que haya escondido Uy Que se acaba Corre Corre Nos vamos A ir Quiero conseguir Eso ¿Qué? Next level He descubierto Un bonus Super raro Pero bueno Vale Aquí un cofre Toma Espada grande De oro Bien Bien Esto ya Pinta bien Se lo que vamos A ir rápido Oh Help me Buy the golden key Vale Por lo menos Nos indica Donde está La Vale Tempo No 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 Esto es nuevo No Vale Vamos para abajo Como voy de vida Fatal A ver si podemos Desbloquear Este personaje Uff Aaaaah Bueno Pues nada Hemos muerto Tenemos Cuatro diamantes Estamos a punto Parece el final De zona Pero bueno Vamos a comprar El látigo Por ejemplo Y si no me equivoco Un cofre más Que aparece un cofre más De color lira Vamos a ver si hemos desbloqueado Quedan muchos personajes Por desbloquear Parece que no Dos solo O sea que estamos casi En el final Casi Casi Pero bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Keep of the necro dancer Que seguiré jugando Y espero que A la gente Le vaya gustando Claro que si Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y venga hasta luego Cómo Adiós.